¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encantar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de tu amor De tu amor que me tira sentir Que me tira feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir La pasión y el calor de tu amor De tu amor que me tira sentir Que me tira feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Olé!